Hola, esto es En Corto con Carlos Guerrero. El emoji que me describa es... Mi compañero de cuarto es Luis Gamis. El emoji que lo describe él es el hacha. Un hacha. Si fuera músico me gustaría tocar en el grupo de banda. Mi canción favorita es... En definitiva. Mi película favorita es... Lo que llevo en mi maneta es... Fotografías de mis hermanos. Mi comida favorita es... Carne asada, mi bistec. Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es... Dormir o ver películas. Mi red social favorita es... Facebook.